Chulo, video de London en el ojo que todo el mundo lo ve Hola, aquí estamos haciendo fotos de London que es ahí Y contratarlas con las de la cinta ¿Vamos a las ferias? Sí, ahora he quedado para este botellón Vamos a Arcatel, ¿no? Yo estoy aquí, en el ojo que todo lo ve Mira, video aquí, está con Giri Hostia, que guapo, tío, ¿no? Que grande, ¿no? Vamos al otro lado de la cúpula Estamos metiendo en una cápsula Ahí están los vecinos Bien O sea, esa, que te cagas Estamos en el puto más alto El chulo tiene los fotones Con el móvil de ti eso Mira, mira, mira Mira, mira Mira, 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 mira Tuve tuve, chingando Saca la mano No, altura total Estamos a muchos metros ¿Se metira aquí? Muerte, ¿no es seguro? Sí, seguro Muerte, muerte ¿Qué opción le haría? Allí tenemos Stump Bridge ¿Dónde, dónde? Allí Barrio Champs Barrio de tacos Allí tenemos Weber Stadium Estadio, donde juega la sección de Inglaterra, Capitán de Adela, por John Terry. Allí tenemos a Arsenal, el Beret Estadio. Hostia, eso está muy alto. Un Támesis. Chulo, no manejan hasta el video, viene. Un Támesis, a tope. Big Bang. Gracias, el Imperio Británico. Los parques, carriles, grandes, potentes. Qué guapo, tío. Dos minutos, no paro de grabar. Es una polla. Empezamos a bajar poco a poco. Hostia, qué guapo, tío. Ahí está el locatino, está más alto que el otro, nosotros bajamos. Y voy a cortar el video ya. Pumas, palacios, potentes. Perios, libros esterlenes. Mucho dinero. Marcados, testes, ten cuidado. ¿Pumas? 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 Estoy hablando solo, tío. Estoy hablando solo. Bien chulo, amigo. Su camiseta, enti. Los pantalones de la ley, lleno de mierda. Niño. Camiseta de pantalones. Los pantalones. No está cambiando ni de calzoncillo. Lleva tres días con los mismos calzoncillos. Tres días. ¿Qué dices, chulo? No digas eso. Yo quería contigo. Yo no sé, yo no sé cuál es el video. No se sube, este video no se sube. Que ha dicho que no me lavo. ¿Youtube? Bien guapo, tío. ¿Y yo? Vos de aquí. Me hacen una foto. Vídeo de onda. Y parece que tengo los labios pintados. Michael Jackson. ¿Eh? No sé. Los labios pintados parece que tengo un refrio. Y yo estamos a menos 5 grados. Imagínate. Los labios super quemados. Piñal Ne momento. Ah, sí. ¿Se cuida. Ya, no pienso. Uno muy bien. Ahí recibmarks. Sí. ¿Cuálesしました se llamamos de una misión hacia allá? ¿Oh, Facebook? Es hjälos de viven? ¡Mua, en las chicas! Haciendo algo. ¿Ese están los tapores deС ? Adiós 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 Se va a acabar el video ya, tío Cinco minutazos de grabado de video No la mierda One, two, three Uh, uh